... Amigas amigos, antes de la pausa decíamos que nos íbamos a ir a Europa y mientras ustedes veían los anuncios comerciales hablábamos con el ingeniero Stangham acerca de la robotización que se viene en todas las áreas de la agropecuaria y de la economía en general y de la industria, etcétera, etcétera. Y eso significa sin duda un cambio exponencial dentro de lo que es la actividad, la mano de obra en todos los órdenes, pero también la capacitación de esa gente que no trabajará directamente en las cadenas productivas pero que también podrá recibir cursos de tecnología de cómo solucionar los problemas de un robot o lo que sea. Pero eso, así está el mundo como decía un colega y creo que esa es la realidad. Bueno, nos vamos a Europa. Dentro de poquito nomás, lo más cerca que tenemos es el mundial en Rusia, algo que nos compete muy directamente a cada uno de los uruguayos. ¿Habrá más demanda por esa razón? ¿Más gente en Rusia va a haber? Y es un cliente interesante. Sí, a ver, sin duda, ¿no? Rusia espera una afluencia de público importante. Nosotros estuvimos en Moscú la primera semana de febrero cuando fue la feria Prodexpo, que fue cuando hubo esa nevada histórica y mucho frío, y nos llamó la atención el poco movimiento que había respecto del mundial. Se ve que el invierno es muy crudo y los días son muy cortos. Y se va a concentrar pocos días antes y hasta pocos días después del invierno. Ahí está. Entiendo que ahora ha tomado más ímpetu. Sin duda que se espera mucha afluencia de público, sobre todo de Europa. Es muy cerca, o sea, Europa tiene masiva gente, masivos medios de comunicación muy buenos, o sea que el público europeo se va a movilizar mucho hacia Rusia, sin ninguna duda, y por supuesto que va a impactar en el consumo. El tema es un periodo muy corto, muy concentrado, porque son cuatro semanas, ¿no? Es una cosa muy rápida. Y seguramente va a haber aumento de demanda. Y bueno, por supuesto que se va a aprovechar. Uruguay coloca tanto carne para procesar. Me imagino que las hamburguesas se van a vender muy bien en el momento mundial. Y también va a haber consumo de cortes de alta calidad en restaurantes. Hay todo un sistema gastronómico en Rusia espectacular, ¿no? Muy bueno. Y que hay mucha competencia también con carne de alta calidad local rusa. Pero Uruguay provee por vía aérea, desde hace mucho tiempo, y ha mantenido esa corriente comercial, determinadas colocaciones de cortes de alta calidad. Ojalá que sí, que haya, esperamos que sí, pero tampoco le va a cambiar, no va a mover la aguja de las exportaciones a Uruguay. Lo que más queremos de... Era para hacer referencia al mundial que en estos días hay que mencionar. Lo que más queremos del mundial es que nos vaya muy bien. El otro día en uno de los medios de comunicación salió un simulador, y no sé si lo vieron, yo lo hice y llegamos a la semifinal, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Tiene que ser de cuarto para arriba, porque cuarto ya lo vivimos hace muy poco. Siguiendo en Europa, por allí veía una información que hay 50 restaurantes alemanes que están expendiendo carne uruguaya. ¿Qué tipo de carne es? A ver, primero para responderle, es básicamente lo que se exporta a ese cliente, es bife ancho y lomo, eso es lo principal, también cuadril, pero básicamente lo que se vende en esas cadenas es bife ancho y lomo. A ver, Uruguay está presente en muchos más restaurantes que estos 50, lo que pasa es que con esta empresa que se llama Blockhouse, Inac tiene un acuerdo, como tiene proveedores similares en otros lugares del mundo, Inac tiene un acuerdo para hacer un posicionamiento fuerte del producto uruguayo que la empresa lo viene haciendo hace muchos años y Inac hace además una contribución resuelta por la Junta para posicionar más el producto uruguayo en esa cadena. Es una cadena que su especialidad es servir churrasco, o sea, bife, con un acompañamiento básicamente de ensalada o papas, de altísimo nivel, de altísima calidad, también se venden vinos uruguayos en esos locales. Tiene además un segundo nombre que vende hamburguesas, es mayormente producto de otros orígenes, no de origen uruguay, y un tercer local de menor número de restaurantes que vende cortes de altísimo valor. Ahí uno va a comer ahí y va a pagar el bife más caro que se le pueda ocurrir, y ahí Uruguay está con una presencia muy mínima. Ahí apuntan más a cortes tipo el japonés, el americano, que se paga más que la carne uruguaya. Pero en estos 50 restaurantes, se hace, ya le digo, a nivel de la carta, se hace una promoción varias veces al año, se hace promoción en la calle, básicamente en Hamburgo, que es donde está más presente esta cadena, se hace una promoción en la calle con cartelería, y bueno, claramente este trabajo que es de largo plazo, porque posicionar un producto no es algo que se haga en un mes. Hay que trabajar, mostrarse, y que la gente nos recuerde y nos busque. Y ese es el gran desafío que tiene esto de posicionar la marca Uruguay de las carnes, que lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha inversión, y sostenida en el tiempo. Exacto. Bueno, eso puntualmente, ¿qué pasa con la 481, con la cuota 481? ¿Se liquida? ¿Se termina? A ver, no tengo la respuesta, es muy difícil darla. Lo que creo que es importante acá es, esa cuota, esto ya lo hemos dicho, pero bueno, siempre es bueno repasarlo, esa cuota es de Estados Unidos. La tenemos de casualidad, por una negociación político-comercial muy oportuna. Claro, en realidad, las normas de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, se han hecho para tratar de poner justicia en el comercio, y evitar que un país le dé una ventaja a otro, solo a ese, sin ninguna explicación, para no ser discriminatorios. Entonces, salvo que haya un tratado de libre comercio, donde ahí los países o los bloques establecen condiciones mutuas, si no hay tratado de libre comercio, y alguien le quiere dar una ventaja a un país, está obligado a dársela a los demás. Entonces, acá, Europa pierde un litigio comercial, porque le prohibió la carne con hormonas a Estados Unidos. Ahí empieza el problema. Estados Unidos demuestra con pruebas científicas que no hay problema con la carne con hormonas, que se produce dándole hormonas a los animales, ellos demuestran científicamente, y la Organización Mundial de Comercio le da la razón a Estados Unidos, y le dice a Europa, tienen que compensarlos. Y bueno, esa es una negociación compleja, hasta que le dan 45.000 toneladas a Estados Unidos, y 3.200 toneladas a Canadá, que tenían el mismo problema, para producir una carne con el formato 481, que conocemos muy bien ahora, sin arancel, sin uso de hormonas. Muy bien. Ahora, lo miran los demás países, Australia, Uruguay, Argentina, y dicen, pero, ¿y por qué yo no puedo acceder a esa cuota? Pon las normas OMC. Entonces, logramos el acceso. Nos trancaron, pero a la larga no pueden trancarlo. Le dan el acceso primero a Australia, después a Uruguay, después a Argentina. Bueno, después está también Nueva Zelanda, incluso Japón, pero marginalmente. Cuando Uruguay y Australia empiezan a crecer, Estados Unidos dice, pero esa cuota me la diste tú a mí, para compensarme, y yo no me siento compensado. Entonces, ¿qué solución tenés? Y ese es el conflicto que está latente. Cuando se le trata de buscar una solución, es muy difícil encontrársela, porque lo lógico, y lo que pretende Estados Unidos, es que a Europa le diga, bueno, mira, esa cuota, no la van a usar Uruguay y Australia. O te aseguro que de las 45.000, te aseguro 30 y tantas, y el resto se lo dejo para los demás. Eso es lo que quisiera Estados Unidos, pero vuelve a quedar en la misma trampa de que la OMC eso no se puede validar. Claro. Entonces, ahora, en algún momento Estados Unidos puede decir, bueno, si no hay forma de solucionarlo, no quiero, borrame esa cuota. O borrame esa cuota, o dámela toda para mí. Es que no puede. Depende de lo que diga Trump. Bueno, entonces, a ver, a fines del 2016, Estados Unidos inicia un proceso formal para iniciarle un reclamo a Europa por esta situación, que fue todo lo que hablamos durante el 2017. Nunca se terminó de concretar el reclamo formal de Estados Unidos en una acción concreta de una represalia o lo que fuera. Mientras tanto, ¿qué ha pasado? Mientras tanto pasó que Estados Unidos, que venía lento en la ocupación de esa cuota, aceleró. Le costó armarse, pero se armó. Y hoy, más o menos, entre Uruguay, Australia y Estados Unidos, ocupan un tercio cada uno. Y además, Argentina ha venido aumentando. Entonces, esas 45.000 toneladas que tiene Estados Unidos se dividen en cuatro, 11.250 toneladas cada trimestre. Esa es la situación. Siempre fue así. Lo que pasa es que, como estamos los tres empujando con mucha carne, esas 11.250 toneladas, en vez de irse colocando una parte en enero, en febrero y en marzo, se terminan colocando se terminan colocando en pocas semanas de enero y se termina la cuota. Hay que esperar al primero de abril para que se abran las nuevas 11.200. Ese estrés que ha generado que tanto el frigorífico hace el contrato con su importador y dice, bueno, yo en tal semana te mando para que puedas entrar antes que los demás con la cuota, antes que se cumplan las 11.250. A su vez, el frigorífico arregla con el corral de encierro para decirle, bueno, esta carne tiene que tener 90, 100 días de grano, me los tenés que encerrar en tal fecha, pero no después. Entonces, el corral cambia su operativa. Antes de ir metiendo todas las semanas ganadoras, pasa que solo en algunas semanas puede meter ganadoras y el corral va para atrás si no es un corral propio o si es un corral propio. Bueno, yo de mis animales son los que voy a comprar los tengo que tener en tal fecha. Todo eso ha complicado la logística. Sí, toda la operativa. Pero, los uruguayos, como siempre, garra charrúa, lo han logrado hacer y mantener ese tercio a pesar de esta dificultad. A ver, y la tonelada, el precio que se paga la tonelada de la cuota 481. compensa ese estrés de toda la cadena. Y bueno, por algo se hace. Nosotros entendemos que sí. Porque, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de China y de los cortes valiosos que son un porcentaje bajo del animal? Lo bueno de la cuota 481, que además de ser con arancel cero, en Europa el mejor mercado en términos de valor, lleva unos cuantos cortes del animal. No todos, pero lleva unos cuantos. Lleva de lo que pesa la carcasa del animal, lleva el... Lleva otros cortes delanteros también. La paleta, lleva otros cortes. Entonces, más o menos, grosso modo, capaz que el 30, 40% de la canal, de lo que está en la media res, puede entrar en la cuota. Entonces, eso también ayuda, porque si vamos a la cuota Hilton, por ejemplo, que es el Rampan Loin, que usted dice, son 10% de lo que tiene el animal. Entonces, se limita solamente... Eso vale mucho, pero todo el resto va a la bolsa general de negocios que puede hacer la planta de faena. En la cuota, hay un porcentaje mayor de cortes que se pueden colocar. Por eso, la cuenta da... Yo he hablado con algunos productores de carne en corral de encierro y ellos lo que dicen es que... Y acá, varios factores juegan en la cosa, porque también la reposición está cara, ¿no? Pero el margen por animal hace dos años era X y el margen por animal ahora es X sobre 2. O sea, se achicaron los márgenes, pero sigue siendo aparentemente, porque si no, no lo estaríamos haciendo para todos. Y tiene otras ventajas. la planificación. Porque uno, con tres meses de anticipación, ya sabe que va a colocar tantas toneladas, que se va a pagar tal precio, que va a encerrar tantos animales. Ojalá tuviéramos... Un negocio futuro que tiene cierta seguridad. Claro, mayor cantidad de negocios que se pueda armar con esa cadencia donde fijamos las reglas hoy y, bueno, pase lo que pase en el mercado, lo que pase en tres meses ya está establecido ahora y todos sabemos cuáles son las reglas de juego. Tenemos que ir a otra pausa. Perfecto. Tras la misma, no me voy a ir de Europa porque me gustaría saber cómo viene siguiendo INAC estas negociaciones de Mercosur, Unión Europea y, bueno... Qué tema. Qué pasaría ahí si se lograra un acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Pausa. Ya retornamos. Gracias. 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 Gracias.